Chani Feral Chani Feral Chani Feral Chani Feral Chani Feral Yeah Esta es la nueva era Tu sabes que ella no cualquiera Quiere quiere cambiar el tema Dime lo que prefieras Slip the switch Cuando estoy con ella ella una bad bitch No le puedes parar y hay no shit So para quejarte y ande le piso Y y que fico all week yeah Flip the switch cuando estoy con ella ella una bad bitch No le puedes parar y hay no shit So para quejarte y ande le piso Y y que fico all week yeah Si me dice que yo soy pa ti Ese cuerpo yo voy a partirlo ayy Le gusta cuando lo hago así Y no puedo quedarme tranquilo ayy Y si todos quieren un ching Why you tryna put the blame up on me ayy And when she on the scene She makes you put the gun to your spleen And go da 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 I take the blame for Let my flame on Get my game on Let it rain on I got my metal o db and break on Ella me llama farrón o jay the dawn And when I pick her up Is she ready to go Mi amor mi flow Ahora siéntalo Come on one and one and two Won't take that long Le gusta el control cuando dice metal o Esta es la nueva era Tu sabes que ella no cualquiera Quiere que le cambie el tema Dime lo que prefieras Flip the switch Cuando estoy con ella ella una bad bitch No le puede parar yeah no shit So para quejarte y ande le piso Y y que fico all week yeah Flip the switch Cuando estoy con ella ella una bad bitch No le puede parar yeah no shit So para quejarte y ande le piso Y y que fico all week yeah Y cada vez ella quiere jugar Si esta bia no quiere parar I met you a chavo mamma Then she goin' dance Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y esta sony pre-game So baby keep playin' Hágalo tú quieras yeah Don't be shamed Pongo esta canción en tu replay Oye mi DJ súbalo Esta brujería que tengo soy un tómbalo Tocando Kualile y fumo dos billies con dos bad billies Fuerte en el 50 billion when I perform at the U.B. Es her in the building, you gon' be like, are you kidding? Yo cambié con la Tom Cruise, no me da esta tomada, pues hago mi juice She want me to flip the switch, apague la luz When you think she ain't gonna win, that's when you lose Esta es la nueva era, tú sabes que ella no cualquiera Quiere que le cambie al tema, dime lo que prefieras Flip the switch, cuando estoy con ella, ella es una bad bitch No le puedes parar, yeh, no shit, so para quejarte y ándele big So you can freak her all week, yeah Flip the switch, cuando estoy con ella, ella es una bad bitch No le puedes parar, yeh, no shit, so para quejarte y ándele big So you can freak her all week, yeah So you can freak her all week, yeah So you can freak her all week, yeah Yeah You know.